Hermano, nuestro primo, Elvis Martínez, en breve. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro... Elvis, si tú ves que no me ve, aquí en pantalla va a estar tu imagen y me va a escuchar. Así que me voy a desconectar la imagen, pero usted me va a escuchar. Sí, ya estamos listos, señor director. Ok. Elvis, buenos días. Gracias por permitirnos entrar a la tranquilidad de tu hogar con esta entrevista. Buenos días. Buenos días para mí es un honor, hermano, compartir un momento contigo y con ese pueblo que añoro tanto, que quiero tanto. Y nada, aquí esperando que esta pandemia realmente termine ya, porque exactamente hemos pasado unos momentos difíciles. Elvis, la pandemia te tomó a ti fuera de la República Dominicana, veo que estás en tu hogar allá en Estados Unidos. Sí, estábamos en una gira aquí en todo Estados Unidos. Realmente quedaban unos 15 actividades. Y tuvimos que suspender la demás gira y todo, y por motivo al mismo virus, entonces decidimos quedarnos aquí, porque ya todo lo que es negocio de eventos estaba cerrado. Y ciertamente estamos aquí en todo momento. ¿Qué tan difícil ha sido, Elvis, para ti este tema de la pandemia? Por ejemplo, el sector entretenimiento, ustedes los artistas, han sido los más afectados porque las discotecas están a nivel mundial prácticamente, están todas cerradas. Los eventos multitudinarios están todos prohibidos. ¿Cómo tú has hecho también para adaptarte a estar en tu hogar? Porque el horario que tú lleves al ritmo de vida es muy diferente al ritmo de vida hogareño. Levantándote temprano en tu casa todo el día. Cuéntanos. Fíjate, hermano, ha sido... He sufrido bastante, muy triste, porque se me han ido muchos amigos, muchas personas que compartimos mucho con ellos. Y por esas circunstancias, bueno, generalmente por toda la familia que han sufrido esta lamentable pandemia. Y hemos sufrido bastante esa situación. Gracias a Dios, mi familia no ha sido tocada por el virus. Pero hemos sufrido bastante. En lo de ya lo laboral y acostumbrarme a estar en la casa ya por tanto tiempo, yo puedo ser honesto, pues me hacía falta eso. Me hacía falta estar con la familia, me hacía falta estar con contacto con mis hermanos, con mi madre siempre y mis hijos. Y por ese lado, creo que he estado tranquilo, he estado tranquilo. No me he preocupado mucho en lo personal, porque sabes que he sido un hombre organizado desde mis inicios. Y ciertamente el trabajo me hace mucha falta. Compartí con mi público los escenarios, todo lo demás. Pero ciertamente el descanso me lo merecía. Con esto no estoy justificando de que no estoy lamentando bastante todo lo sucedido en el mundo con este virus tan cruel. Ya, está con nosotros Marilady Veloz, nuestra compañera. Adelante Marilady. Un gusto saludarte Elvis y gracias por aceptar la invitación. Concentrándonos en ese sector de entretenimiento, hemos sido testigos de que se ha habilitado, si se quiere decir, una nueva modalidad. Que ha sido hacer conciertos, pero de manera digital para mantener, como dices, ese contacto con el público. Has hecho ese tipo de conciertos y si no, lo piensas hacer en un futuro. Bueno, ya se me ha planeado bastante mucho negocio sobre el mismo. Pero yo siempre he dicho que para hacer algo que no esté de acuerdo con lo que yo quiero, con la calidad que quiero presentarle a mi público, prefiero pensarlo. Bueno, de hacer algo lo haría, me gustaría, obviamente, me gustaría hacerlo, pero con calidad. No me gusta, ya llevo demasiados años en este negocio y no me gusta hacer cosas improvisadas. Bueno, primo, usted ha cogido una pausa y qué bueno, y te felicito de que haya aprovechado en todos los sentidos esta pandemia, esta reclusión que hemos tenido obligatoria, esta cuarentena, para compartir más con tus hijos, tu familia, tu esposa, tu madre, tus hermanos. Eso es importantísimo. Pero hemos visto, te hemos visto tímido a través de las redes. Tú eres bien, o eres bien activo con los live y eso. ¿Te pondrías tú a hacer algunos live ya a partir de ahora? ¿Y qué proyecto tienes combinado con las plataformas y las redes sociales? Sí, bueno, en cuanto a las redes siempre me mantengo subiendo unas cuantas imágenes, haciendo unos cortecitos de videos y todo eso, de live, no lo he hecho porque he querido respetar esa familia que han sufrido con esta pandemia. Yo, me ha dolido bastante eso y precisamente por eso no, no me ha motivado bastante hacer los live en vivo, ni siquiera cantar en las redes ya en vivo. Pero sí tenemos muchos planes ya, la producción, fíjate, me he tomado el tiempo, ya la producción nueva está hecha, ya una producción ya que está ahí lista para cuando Dios permita se normalice todo. Ya tenemos la producción, tenemos una producción completa también hecha de los éxitos anteriores con otras renovaciones y sí, hay muchísimas cosas pendientes. Por ejemplo, la gira de Europa, Ecuador, Uruguay, Chile, todas esas cosas están pendientes. La República Dominicana, obviamente que tenemos unas 15 actividades comprometidas ya en el país también. Muchísimas cosas, bueno, la producción está ahí ya, ya te digo. Bueno, tu público esperando y ansioso. Elvis, hay que dimensionar y bueno, creo que yo mismo tengo la obligación, quizás de parte tuya, yo sé que tú eres una persona en cuanto a eso muy reservada en cuanto a las ayudas que tú das, pero yo recuerdo a través de nosotros a principios de la pandemia que el epicentro fue aquí precisamente en la ciudad de San Francisco de Macorís. Tú fuiste de los primeros artistas que dijiste presente, no solamente en San Francisco, sino en diferentes ciudades de la República Dominicana. Diste esa ayuda, ese aporte, de verdad que nosotros en nombre del país, de tu pueblo, principalmente San Francisco de Macorís, quiero ser el portavoz de darte la gracia en público porque dijiste presente en cuanto a ayuda económica, ayuda también a nivel de dinero y estuviste presente allí. O sea, eso es una parte que mucha gente desconoce de ti, que tú te mantienes el año completo, ayudando no solamente a tu pueblo, sino a donde quiera que te necesiten en la República Dominicana. Precisamente, yo no soy la persona que me gusta estar vociferando las cosas que hago, pero tampoco espero que pase ninguna tragedia, ningún tipo de catástrofe para colaborar con mi país. Yo, si se quiere, me mantengo el año completo, pues, haciendo cosas, obras que no tengo por qué estar divulgando ni hablando de la misma. Yo entiendo que no necesito una tragedia o algo para colaborar. Hay muchísimas personas, muchísimas familias que necesitan el año completo. Y no hay que estar esperando, como dije anteriormente, que suceda cualquier cosa para aportar en una u otra cosa. Naturalmente, pero no me gusta estar haciendo alarde de cualquier tipo de colaboración humana que uno haga. Sí, no, por eso digo que lo hago yo, porque te conozco, bueno, muchos años, siguiendo tu carrera, y ya en términos personales, y sé que eres una persona que no te gusta hablar de estos temas, pero yo lo quise hacer porque hubieron algunos, como se dice en el Agu Popula Geire, que al principio quisieron condenarte y criticarte sin saber. Por eso es bueno, muchas veces, en el caso de ustedes los artistas, decirlo, porque hay fanáticos que a veces se les olvida que ustedes tienen una vida privada y que no todos los artistas andan subiendo las ayudas que hacen en las redes sociales. Por eso yo quise traer el tema a colación. Pero ya cambiando, Elvis, háblame de ti, ¿qué tú has hecho en tu casa? Tú te has puesto a fregar, a limpiar, a cocinar, porque dime tú, tú tienes ya tres meses y pico en tu casa, en cuarentena. No, no, tengo ya seis, vamos, para siete meses. Sí, obviamente, yo colaboro, colaboro. Ajá, pero dime, ¿la colaboración tuya en qué? Dime. No, yo, pero mira, yo soy un experto esperando los plátanos, la yuca, la batata, también friego. Pero yo soy un experto, porque acuérdate que yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, lo primero que hice fue trabajar en restaurante. Entonces, también servir bien, perfectamente los plátanos, los huevos, los huevos, los huevos. Pero, espera, 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 pero es que eso lo sabe hacer cualquiera. Pelar plátano, huevo y que no, no, pero dígame usted. ¿Eh? Pero lo importante es colaborar, lo importante es colaborar. Pero sí, cuando he fregado muchos los platos y las caras y todo eso. No, pero es que, bueno, de verdad que nos sentimos... Ah, pero también, primo, yo sé hacer un morir soñando perfecto, también. Ah, pero mira, ah, no, pero... Ya sé, ya, ya sé hacer un buen chocolate y... Ah, no, pues, no anota, no anota cuando esté aquí en la República Dominicana. Que a propósito, Elvis, sabemos que está en los Estados Unidos, en tu residencia ya. ¿Cuándo tiene pautado regresar a la República Dominicana? En los próximos días, o semanas, ya tenemos, tengo planes de cosas que tengo pendientes ya. Obviamente la gente sabe que yo ni soy aquí, ni soy allá, ni soy allí. Entonces, siempre me mantengo viajando. La gracia de Dios. Pero ya pronto, pronto estamos en mi querida tierra, República Dominicana, haciendo cosas maravillosas. Elvis, transportándonos al aspecto social de aquí de República Dominicana, en estos últimos días, si se quiere semana, se ha dado una situación que, bueno, con parte importante de los exponentes de la música urbana y pues usted como parte importante del mundo artístico, es conveniente su opinión. Se ha criticado mucho el accionar de la Comisión de Espectáculos Públicos aquí en República Dominicana. Hay una nueva gestión gubernamental. ¿Cuáles son sus expectativas en ese sentido? Y si verdaderamente usted cree que esa comisión sirve y funciona para algo en el país. Bueno, no sé, no entendí bien tu palabra por sí. Si habla con los mensajes que de la música me refiere. O sea... La Comisión de Espectáculos Públicos en R.D., ¿usted considera que acciona bien, que funciona, que censura la mala música, las malas letras? No, no. Creo que hay que tomar carta en el asunto sobre eso porque somos, nosotros los artistas somos ejemplos a seguir. Somos, si se quiere, o maestro de algunos jóvenes, de una jovencita. Entonces, considero que yo tengo 23 años. Tampoco condeno a aquellos que estén haciendo una música, si se quiere, con un mensaje quizá un poco crudo. No lo condeno porque, bueno, ahí está la decisión. No, tú la consumes o no la consumes, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo me he mantenido, en cuanto a mí me he mantenido haciendo música para toda la familia por 23 años. Y me ha dado excelente resultado. Hay canciones que no mueren. El sentimiento no muere. El mensaje bonito y amor no muere. Entonces, eso es lo que tenemos que sembrar. Por ejemplo, yo duré unos ocho o nueve años haciendo giras, muchísimas giras, trabajando el año completo con mis sesitos anteriores porque no pude grabar por compromiso de compañía. Pero, sin embargo, mis canciones seguían normales, sonando. Y eso, ahí está la calidad. Ahí está de hacer música con calidad, hacer un mensaje bonito para toda la familia. Voy a reiterar, esos mis colegas, mis muchachos que hacen música callejera, como se llama, o lo condeno. Lo único que sí, hay que cuidar la familia a través del mensaje que damos con nuestras canciones. Bueno, nosotros, Elvis, sumamente felices de saber de que tú y tu familia han superado o se han mantenido porque todavía la pandemia no ha pasado, pero han superado estos días de crisis y que están todos bien y en salud y saber que tú siempre estás pendiente a tu pueblo dominicano, a tu gente de San Francisco de Macorís, a tus amistades. Nosotros, como siempre, te auguramos éxito. Ya la producción estuvimos colocando algunos videos. Ojalá que este año que viene, el 2021, sea un año de sumamente alegría y disfrute de poder disfrutar de tu música que de verdad le hace falta a tus fans, no hace falta bailar una buena bachata contigo, escuchar una buena balada interpretada por ti. Así que te auguramos éxito y te damos las gracias por compartir con nosotros esta primera entrevista luego de esta cuarentena que tú estás sometido con tu familia. Sí, también le voy a decirle a la dama que, fíjate, acabo de lanzar un reggaetón que se llama Hagamos el Amor, pero es un reggaetón. ¿Una colaboración con otro artista, Elby, o un reggaetón solamente tú? Un reggaetón yo. Más adelante venimos con varias sorpresas. Ah, porque me voy a dedicar a cantar bachata. La gente sabe que yo siempre voy a ser fiera a mi a mi bachata lo que sé hacer. Pero también voy a estar grabando reggaetón de vez en cuando y todo eso. Sí, pero también tú interpretas bolero, excelente. Bolero, moreno. Ahí es que tú amarras a esa mujer en los concertos tuyos con esos boleros. Ahí es que tú la mareas todita. Sí, sí, yo entiendo que el artista tiene que ser artista en cualquier área. Entonces, como recuerdo, este reggaetón se llama Hagamos el Amor que ya está sonando en toda la emisora de la Comunidad Americana. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un poquito, un poquito, un poquito, no mucho para no forzarte. Prima, eso es nuevo, eso es nuevo. Baby, tu cuerpo me llama. Baby, tu cuerpo me llama. Todavía no hemos empezado. Tenemos tu alcocho mojado. No perdemos tiempo. Sé que a ti te gusta. Terminemos cansado. Cuando tu cuerpo me llama. Algo así, algo así. Bien, excelente. Gracias, Elvis Martínez, por esta entrevista que hemos compartido contigo. Señores, vamos a un cortecito, a un cortecito, porque tengo de último minuto, de último minuto. Me dicen que el apartamento de Marley Martínez acaba de ser incendiado en San Francisco de Macorís. Esto luego de la pausa vamos a investigar de último minuto. Pausamos, señor director. A celebrar, ya llegó el toque del mediodía quince de Marley Martínez.